Cuando se quiere, como te quise, para la tierra la herida que me abriste Hoy vuelvo a verte y a recordarte, de ahora no puedo yo olvidar Hoy es traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Que gente aderigua, que gente aderigua, que gente aderigua, te amará y nunca manda a donar Que gente aderigua, que gente aderigua, que gente aderigua, que gente aderigua, te amará y nunca manda a donar Que si me pongo en cuenta lo que es una camisa que por el viento se ponen a decir Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero, me estoy solo en un barril Cuando zich becausebró su aliento, era un barril y luego se echaba a reír Y le tiraba el tent Chingin hasta la haitina se les calaba a los tiendos de Quinti ¡Oye! ¡Rosa, rosa, rosa, rosa! ¿Por qué no me dejas hacer por qué? ¿Por qué será que a ti te gusta el mar de comer? ¿Por qué no me dejas hacer por qué? ¿Será que a ti te gusta el mar de comer? ¿Por qué no me dejas hacer por qué? ¿Será el mar de comer? ¿Por qué no me dejas hacer por qué? Si tú ya estás sudando por todas partes ¿Por qué no te quita el saco? ¿Por qué no te quita el saco? No me costó barato, no me costó barato ese saco Por eso no me quito el saco Toda la noche bailando sin quitarte el saco Si tú ya estás sudando quítate ese saco ¿Por qué no te quita el saco? Porque Dios me lo quité hace rato Oye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!